Un hombre de la tercera edad, identificado como Carlos Andrés Flores, murió al ser atropellado por un tren al quedarse dormido sobre el riel, aparentemente en estado de embriaguez, la madrugada del pasado 26 de mayo en el corregimiento de La Zapatosa, del municipio de Tamalameque. Carlos Andrés Flores, de 62 años, en presunto estado de embriaguez, no dio para seguir su camino a su residencia y se quedó dormido sobre el riel del tren en el corregimiento de La Zapatosa, en el municipio de Tamalameque. El tren de carga pasa por el Cesar, luego de iniciar su recorrido desde La Dorada, Caldas, hasta Santa Marta. Flores, quien era pescador en la zona, murió de manera inmediata a la madrugada del domingo, luego que el pesado vehículo le pasara por encima, de acuerdo a los manifestado por algunos moradores del pueblo. El hombre caminó hasta por donde pasa el tren de carga, se sentó en el riel y se quedó dormido por la borrachera. Los primeros en percatarse de este terrible accidente fueron los campesinos de la zona, quien al salir a su jornada diaria se consiguieron con la sangrienta escena, por lo que dieron parte a los familiares y autoridades. La víctima era conocida como Judas o el murciélago. La policía judicial inició las investigaciones respectivas, mientras el cadáver fue trasladado hasta la morgue de medicina legal. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.